¡Ahí está la cima! Lo que me gusta mucho del speed climbing es que es una combinación de dos deportes. La combinación de estar en la montaña, de ser un guía y de tener una preparación atlética, ser un corredor de trail. Dos deportes que para mi punto de vista son los que más me gustan. Tener roca, tener páramos, es algo que crecí con eso y realmente me encanta. Y la verdad, poder hacer de esto mi profesión, tanto como deportista como guía de montaña, poder llevar a otras personas a que cumplan sus sueños, es algo que me hace tener los pies sobre la tierra y me ha hecho no dejar de hacerlo. El Kilimanjaro está ubicado muy cerca de la línea ecuatorial, totalmente en territorio de Tanzania y es la montaña más alta del continente africano. Y claro, uno va al guiar en un ritmo totalmente distinto, uno va conversando, comiendo, parando, haciendo fotos, haciendo un recorrido de casi 70 kilómetros en 7 días, en donde uno realmente tiene mucho, mucho tiempo para que todas las personas tengan una oportunidad de hacer cumbre. Lo que le complementa también a esta experiencia increíble que es el Kilimanjaro es el viaje a ver animales, a ver el safari. Es en sí una experiencia muy, muy, muy bonita. Y en el tiempo libre, mientras yo subía con los clientes a los campamentos, ellos tenían que descansar de las jornadas que caminábamos y muchas veces me cogía los zapatos, me amarraba los zapatos y me iba a correr a la montaña. Me decían, estás loco, ¿cómo te vas a correr en altura y no te hace mal? Yo me sentía siempre muy libre, como lo venía haciendo en Ecuador igual, así que la agencia se enteró de esto y me dijeron, Carl, deberías intentar hacer el récord mundial. Y ahí fue la primera vez que yo escuché sobre esta modalidad de poder correr y batir plus marcas mundiales. Y fue ahí en donde investigué de dónde a dónde era el tiempo a vencer, la distancia a recorrer y me empecé a preparar. Investigamos quién tenía el tiempo a vencer al ver los videos y ver de quién se trataba, del increíble e imbatible Kilian Jornet. Empezó esa duda tan grande de, ¿será? Tenía tanta duda de mí mismo que yo no descansé dos noches por los nervios que tenía. Estamos aquí el 13 de agosto, son 6 y 51 de la mañana, a punto de partir, nervios a punta. Estamos aquí en la puerta del Kilimanjaro, un bigate a cerca de 1,700 metros de altura. Aquí está toda la gente pendiente de salir. Yo, nervioso, pero feliz. La ruta del récord del Kilimanjaro tiene una totalidad de subir y bajar 42 kilómetros, a distancia de una maratón exacta, con casi 4,000 y pico metros de desnivel positivo. Y mientras ya empezamos con el tiempo, me di cuenta que en los parciales que iba subiendo la montaña, íbamos ahí a la par, a la par, hasta que dije, vamos Carl, tú puedes, empezando a llegar a la altura. Estoy a 3 horas 24, 4, 2 horas tengo para los últimos 1,000 metros para romper el Kilianjaro. Vamos a Ecuador, que sí se puede. Ya intentando un récord de velocidad, lo difícil es ir casi al máximo de tus pulsaciones, realmente al límite de tu capacidad pulmonar, por la falta de oxígeno también, por lo que se encuentra uno en altura. 4 horas 18 minutos, 5,511, 350 metros a la cumbre, 1 hora 20 minutos debajo del récord todavía. Estoy llegando a la cima. 4 horas 52. Estoy media hora debajo del récord de Kilianjaro. Estoy logrando un récord mundial de ascenso. Finalmente llegué a ver a la cumbre, había casi 500 metros que yo tenía que atravesar para el último ascenso. ¡Ahí está la cima! ¡Ahí está la cumbre, 4 horas 66. ¡No hay para atrás! ¡Oh! ¡No hay para atrás! ¡H builtrenel! ¡4 horas! ¡No hay para atrás! Llegar a la cumbre es lo más grande, lo más lindo, lo más emocional, lo más espiritual, lo más todo Y combinado eso con un récord mundial, pues me costó ponerme de pie y volver a correr rápido de bajada Estoy continuando, estuve cuatro minutos aquí arriba, me voy abajo, Jorge Ecuador El rato que llegué, empezaron los dolores, empezaron los calambres y todo Pero fui recibido por chéverísima gente que estaban pendientes, los guías en la montaña que estuvieron en algunos lugares abasteciéndome con agua Corrieron para ver la llegada Para mí fue una satisfacción enorme, pero a su vez también fue un cuestionarme a mí mismo Era una montaña que tuve suerte porque era parecida al Ecuador Tengo yo la capacidad de ponerme un objetivo similar de un gigante como Kilian otra vez Y como de algo que realmente puede ser muy bueno, intentar ser el mejor en esto, a nivel mundial Y fue así como empecé a sacrificar más y más en mi tiempo libre, volverme un speed climber Y fue el Kilimanjaro, la montaña y el récord que me abrió los ojos de decir esto es una oportunidad Dedicarme realmente de lleno a este deporte desconocido llamado speed climbing Y así ponerme objetivos muy grandes y realmente un proyecto mundialmente conocido como son los Seven Summits